que la puedo hacer feliz, dime, ¿dónde está? Lleva la que me trajo, se casaron por bienes macomunados, así que esa muchachita tendría todo lo que le corresponde a Alberto, la adopte o no. ¿Y si Alberto rechazó al niño? ¿Por qué sabe que el hijo es usted? Es que no entiendo cómo no ha podido encontrar ni el rastro de ellas. Lo sé, ya son seis meses. Yo necesito volver a encontrar las razones por las que me enamoré de ti. Mira ya cómo va creciendo mi angelito, ma. Ya voy para seis meses. Búscame un lugar perfecto, cuida que jamás se rompa este corazón que entrego hoy aquí. Abrázame, sin tu mirada no podré seguir. ¡Búscame un lugar perfecto, cuida que te entregollera! ¡Búscame un lugar perfecto! No hay un lugar perfecto, cuida que me enamoré de ti.